hola buenas a todos qué tal cómo estamos bienvenidos a mi canal de youtube y aquí estamos viernes último día de gimnasio antes del mundial hoy es ya pues viernes el lunes nos vamos y hoy es el último día de fortalecimiento así que hemos cumplido prácticamente el 100% de los días que teníamos previstos de gimnasio creo que hemos fallado un día o dos pero que siempre han sido por viajes y por no estar aquí así que súper satisfecho con todo el entrenamiento de fuerza hoy hace un frío que vaya tela tengo la mano ahora mismo congelada congelada luego iremos también después del gimnasio a criopolar última sesión de crioterapia porque ya mañana y pasado serán baños en la piscina así que ya ya nos queda nada como aquel que dice tres días y nos vamos ya saldremos de valencia que nos iremos a madrid y de madrid hasta allí por cierto para todo el tema de del viaje de cuando estemos en taipei del mundial os recomiendo que me sigáis en instagram porque seguramente voy a ir publicando pues muchas más historias y cosas pero todo va a ser por por instagram no sé si a lo mejor hago historias de youtube pero en un principio esta semana no me voy a llevar el portátil a taipei haré algún directo vídeos historias reels pero va a ser todo por instagram o por youtube de esto de los shorts es decir esta semana sí que sí no me voy a llevar el portátil y nada aquí tenemos mira que era parecido voy a hacer fresco me he quitado los guantes para no pues sí pues yo tengo la mano fresca fresca bueno darte una vuelta yo dejo las cosas yo voy a cambiar de dejar las cosas y salir voy de izquierda para derecha voy así vale una vuelta a la manzana esto es un kilómetro pues nada cheto espera un momento que también quedan machetos por teléfono y lo que os comentaba que luego ya para todo el tema del mundial pues lo intentaré cortar en cosas cortas y no voy a llevar el portátil y ya casi seguro que en carrera no vamos a grabar nada está prohibido llevar móviles y cosas así en carrera equipos de grabación no sé qué pone así pero obviamente similares así que en el mundial prácticamente en carrera no vamos a grabar nada entonces pues nada es lo que hay madre mía que pelos de locos hoy bueno voy a salir que si no el pobre gonzalo con el frío que hace se nos va a quedar pajarito voy a esperar aquí dentro hasta que vea a gonzalo por ahí porque hace un frío cuando lo vea salimos por lo que os decía todo lo del mundial de taipei por empezaremos a hacer más shows de youtube y cosas así a ver pero en fin va a ser un viaje para entre comillas casi de desconexión porque esto no llevas el portátil y no tener que editar vídeos en una semana hace hace ya años que ni lo que ni lo conozco pero en fin porque todos los viajes siempre me llevaba el portátil y demás pues éste no aquí no me apetece estar allí en taipei encerrados para de estar concentrado y descansando de cara al mundial y encima eso en el mundial no vamos no vamos a poder vamos a correr sin cámara así que es otra cosa que hace mil que no corremos sin cámara pero pues lleva gonzalo así que nada ahora vamos a empezar 10 kilómetros que vaya telas hombre hace frío pero desde el cago crío polar ya no hace nada ya gran gonzalo todo tapado como gonzalo no hace crioterapia pues él no está aclimatado claro sí 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 no lo invito dice vaya tela para salir con él a los aficionados no nos invita a su casa vale vamos a por aquí a ver y aquí vamos a dejar a gonzalo yo voy a hacer casi 11 aunque el estado marcar 10 porque lo he puesto un kilómetro tarde y gonzalo media maratón otra más de la semana que se hace que llorar que si la media va a ir a 5 20 yo siempre a 5 20 otro el llorón y esta ha hecho una 25 y media y quiere salir a 55 10 de la maratón ya me está metiendo presión cuando yo no tengo ninguna yo voy a acabar la lo importante es acabar mínimo 3 10 a acabar la vale terminado es fácil los datos pero hoy súper de relax 10 kilómetros a 5 25 en verdad son 11 11 y medio pero lo hemos puesto tarde entonces esfuerzo percibido muy suave 5 25 ya lo hemos dicho 108 pulsaciones pues un día de recuperación yo ahora os hablo porque tengo que ir a los baños que voy a explotar muy bueno aquí estamos ya en el gimnasio y la rutina hoy me ha costado un poquito menos hemos hecho menos pero ya sí que me notaba ya pues cansado y más que cansado con menos ganas pero hemos venido hemos cumplido con los 10 kilómetros diarios que quería hacer hoy y luego pues todas las máquinas de piernas como como hago siempre hemos hecho dos series y ya volveremos al gimnasio después del mundial yo ahora mismo ya lo enseñé ayer pero ahora mismo me veo bien o sea estoy bien de piernas estoy fuerte estoy con ganas falta esta semana pues terminar ya de las cuatro cosas que nos faltan dos rodajes de 20 el del sábado y el del domingo si me veo bien pues a lo mejor el del domingo lo hago un pelín más rápido pero nada 4 44 45 y el de el del sábado a 5 pero tampoco los aseguro porque depende mucho de quien venga entonces a lo mejor lo más seguro que los haga suave como siempre y ya está pero en fin ya hemos terminado toda la rutina de de gimnasio no sé cuántas sesiones habremos hecho desde que empezamos pero prácticamente desde que se abrió el gimnasio desde desde agosto septiembre octubre noviembre pues casi cuatro meses de gimnasio fortalecimiento hemos estado haciendo en se ha notado mogollón pues todo el tema de fuerza lo que hemos mejorado ha habido días que más tuvimos un pico de fuerza interesante que luego bajamos un poco cuando empezamos a correr a correr más pero eso era algo que ya no tenía pensado decirse al final cuando corría poco el tema del gimnasio le metía mucha más caña y cuando empezamos a meter ya muchos volumen de correr mucha maratón pues es obvio o sea al final después de una maratón pues siempre pierdes mucha fuerza o no tiene los mismos niveles de fuerza que cuando hacíamos por rodajes y cosas más cortitas aún así hemos cumplido otro día hecho esta tarde la bici y dos días y nos vamos ya para para taripei así que completando y última sesión de frío antes de irnos ya al mundiales a mí el frío no me mola mucho pero mira aquí tenéis cosas disminuye fatiga dolor inflamación muscular y el tiempo de recuperación de una lesión y aquí pues mejora la sensación de energía la recuperación más rápida el rendimiento el dolor en las articulaciones en fin vamos ya por esta sería creo que mi quinta sesión después de y después de el mundial pues obviamente sí que vendremos también pues prácticamente a diario para recuperar lo mejor posible y nada a pasar un poquito de frío ya estamos con el equipo completo pues nada tres minutitos y ahora os cuento fijaros en los gros salen congelados los zapatos también los gros si si duró como piedras pues bueno ya hemos hecho la última sesión así que vaya al mundial yo se lo decía a rafa que lo que más que he notado que estos días que tanto frío en valencia he podido ir en tirantes en manga corta los entrenamientos y súper bien cuando yo siempre era pues de mínimo pues manguitos manga larga o corta vientos así que yo creo que todo pues súper bien de cara ya al mundial y encima todo el aspecto psicológico también siempre lo que más me costaba el tema de del frío y ahora parece que no pues sólo de la fuerza mental para soportarlo y todo ya psicológicamente un punto extra y ahora sí todo hecho le he cogido un suplemento de magnesio que también me recomendó yo tenía el tono estoy tomando el magnesio de 226 pero también estaba este magnesio es diferente digo pues mira lo voy a probar y ya está todo esto ya después del magnesio y los suplementos que cogí están pensados ya más en la recuperación post el mundial para recuperar lo mejor posible y lo antes posible yo ahora iba a ir un momento a una mercería que la tenemos creo que aquí al lado a mirar una cosita y ya está yo creo que voy a ir andando y no sé cómo voy en el tema del vídeo de hoy que podría un poco un jaleo mental estos días pero sí que sé que el excel se está completando y nos faltan 40 kilómetros y como habéis visto el tema de descarga lo hemos hecho un poco diferente aquí fueron 144 152 ya van a ser 156 140 teniendo en cuenta la bici y el gimnasio así que esto se termina voy a hacer hoy la bici prontito que no me quiero entretener mucho y luego si me da tiempo dejo ya este vídeo editado así ya mañana simplemente pues ya los planes de entrenamiento y todos vídeos para dejarlos para el mundial así que voy a ver si me da tiempo porque me queda mucho trabajo estos dos días y ya allí nos vamos a desconectar porque cuando vuelva trabajo a tope vídeos de la nitro vídeos de 226 vídeos de una marca de legumbres de sensores en fin tenemos aquí que no nos vamos a aburrir después del mundial vamos y bueno y el vídeo más importante la ropa de la selección así que vale me voy para abajo hacer un poquito de bici y os cuento 2 Gracias.